Y esto es el último legado General Lucio Blanco, señores, dejo a cantar Nacido en Cuno Mildes, hay envían nadadores Y estudió en Musquisco, Huila, siendo uno de los mejores Ay, General Lucio Blanco, por el acto más matamorón Quedaste en nuestra historia con grandes letras de oro Mirando tanta injusticia, Lucio fue de los primeros Y que levantaran las armas y apoyaron a Madero Con esa reforma agraria Demostraste desigualdades Dando tierra al campesino, defendiendo tus ideales Ay, General Lucio Blanco Te hiciste sombre ilustre Al firmar en Ramos de Arispe, ese plan de Guadalupe Cuentan que allá en Sonora Popete Álvaro Obregón Es que quizás presentía que este sería un traidor Por todas estas hazañas Siempre será recordado Porque serviste a la patria Siempre como un buen soldado Ay, General Lucio Blanco Yo no me quisiera acordar Que al cruzar el río Obregón Te fueran a traicionar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!